Bienvenidos a este video tutorial donde vamos a hablar sobre la relación que existe entre la pulgada y el milímetro aplicable en la metalmecánica, en el uso de herramientas o bien en el uso de perfiles ya que nos encontramos a menudo con herramientas que tienen la expresión del valor en fracciones de pulgada como vemos en la imagen y no sabemos como se relaciona con el milímetro, sabemos básicamente que una pulgada son 25.4 milímetros o sea que en una cinta métrica, cuando muestra una pulgada estamos en la línea de 25.4 milímetros bueno, si a una pulgada la fraccionamos en 64 partes, a esta pulgada acá que estamos indicando la fraccionamos en 64 partes vamos a tener 64 divisiones, desde 0 milímetros hasta 25.4 milímetros dentro de esa gama vamos a tener, dentro de ese rango vamos a tener la división 1 sobre 64, 2 sobre 64 y así sucesivamente hasta llegar a 64 sobre 64 ¿qué pasa? cuando hacemos esa división esa fracción se puede simplificar matemáticamente o no algunas son simplificables y otras no por ejemplo 1 sobre 64 no es simplificable y 1 sobre 64 multiplicado por 25.4 quiere decir que 1 sobre 64 es 0.4 milímetro otro ejemplo, por ejemplo un cuarto que corresponde a 16 sobre 64 que fue dividido por 16 en el numerador y 16 en el denominador llegamos a 1 cuarto 1 cuarto son 6,35 milímetros o sea que una llave de 1 cuarto tiene 6,35 milímetros lo mismo, lo mismo una planchuela de espesor 1 cuarto, una barra de 1 cuarto, una llave Allen de 1 cuarto, un bulón de largo 1 cuarto en pulgadas y así sucesivamente hasta llegar al final donde se hacen todas las relaciones hasta llegar a una pulgada ustedes típicamente en la jerga pueden ver una llave de 15,16 que son 23,8 otra llave de 7 octavos, 22,23 normalmente los blisters vienen con cierta gama de herramientas con medidas pero todas las medidas están expresadas en esta planilla ustedes que utilidades les están dando con esta planilla podrían sacarse las dudas de las medidas y para saber donde están parados espero que les sea de utilidad comenten abajo un cordial saludo